Pinot Silvestris a 325 menos el 15% se queda 270 el precio del porte está incluido vamos a superar los 100 euros nosotros enviamos gratis voy a aprovechar la marcha del fondo y se ha movido a la frontera y se pone en la barra de la barra de la barra y se pone en la barra de la barra de la barra Gracias por ver el video.